Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Juan Ignacio Zoio es ministro del interior, pero antes de ser ministro del interior ha sido muchas otras cosas. Hemos hablado muchas veces en Sevilla, en momentos divertidos y en momentos dramáticos de acoso terrorista. La verdad es que yo cuando lo veía en la alcaldía y por allí, no pensaba que iba a acabar de ministro del interior. ¿Usted lo pensó alguna vez? Tampoco, pero así en la vida. Sí, pero lo lleva con deportividad o con resignación. Lo llevo con responsabilidad. Bien, lo primero que ha hecho, y como lo hemos dicho aquí públicamente, es limpiar esa especie de ejército privado, pero semipúblico, las cloacas. Es decir, ha nombrado usted a un comisario que se jubila, o se jubilaba, o se jubila ahora en verano, ¿no? ¿Cómo se llama Lázaro, que tú que llevas la cuenta del escalafón? El DAO. Florentino Villabona. Florentino Villabona. Si no me equivoco yo, el ministro me va a corregir, si no, es en torno a octubre, noviembre, cuando él deja. Sí, bueno, y lo primero que hizo fue echar, digamos, a los intocables desde hace como 25, 30, no sé si años o siglos, porque toda la vida estaban allí. Los ministros cambiaban, pero las cloacas continuaban. Bien, ese ha sido un acto que otros intentaron y no lograron. Esto lo ha hecho usted. También ha dicho, y eso es un compromiso público, y aquí lo hemos recordado, que si había concesiones a la ETA, usted dejaría el cargo. Es decir, que si el precio, algún precio, con el PNV era llevar a los etarras a su casa para Navidad, que usted no seguiría en el cargo porque le parecía intolerable. Y ha insistido en que hay que mantener eso que llaman ahora el relato, es decir, la versión pública y decente de que los asesinos son asesinos y las víctimas son víctimas. Me acuerdo inevitablemente del asesinato de los Jiménez Becerril en Sevilla, y de aquella noche... Y tantos, y tantos, y tantos, hombre. Bueno, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en todas partes, o sea, casi mil, más doscientos mil desterrados de su tierra. Pero la actualidad manda. En España hay un problema menor que el de otros países europeos, porque la policía y la Guardia Civil son mejores en la lucha antiterrorista, están entrenadas, que es el terrorismo yihadista. Yo comprobaba a esa mujer sin escrúpulos, que se llama May, que es la que ha montado unas elecciones express para aprovechar que el Partido Socialista está flojito. Vamos, flojito no, está peor que el PSOE de España. Para montar unas elecciones simplemente para reforzar su postura con el Brexit. ¿Por qué con el Brexit se iban a acabar los refugiados y la inseguridad? Que es el gran problema de las sociedades europeas, que se sienten inseguras después de unos años de lassitud en esa materia. Y cuando he visto hoy que anunciaban que iban a patrullar las fuerzas armadas, el ejército, que iba a patrullar Londres, pero vamos a ver, ¿qué sabe el ejército que no sepa la policía? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con la lucha antiyihadista? La lucha antiyihadista es una lucha especializada y precisamente ayer dábamos la noticia de que en España, en esa lucha, no digo sorda, pero en fin, discreta, que se va llevando, no dejan de detener yihadistas a través de las dos, por lo menos de una, que sepamos, de las dos grandes canales de creación de terroristas. Unas son las mezquitas y otras internet. Pues ya nosotros tenemos nuestros grupos dedicados a internet, ¿no? En esos dos mundos estamos, tanto en el tema de internet, donde tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están haciendo un seguimiento muy intenso de todo lo que se mueve dentro de ese sector en internet, y también es lógico que el mundo de las mezquitas y lo que lo rodea también es objeto de información por nuestra parte, que nos permite estar, pues, detectando cualquier radicalismo para inmediatamente poner sobre aviso a los especialistas, y al final, pues, son eso. Han sido ya 212 las personas desde el año 2015, en menos de dos años, 212 yihadistas que han sido detenidos en España o fuera de España por la policía en relación y en coordinación con otras policías. Y por eso yo creo que, aunque la seguridad cero no existe, pero no cabe la menor duda que tenemos unos especialistas, unos servidores públicos serios, rigurosos, que han aprovechado el conocimiento y el dominio que tenían en la lucha contra ETA para saber adaptarse los primeros, y hoy por hoy se referencia a nivel, sobre todo europeo, de la lucha contra el yihadismo. Yo recuerdo la época en que, cuando Aznar hizo que España fuera socio preferencial de Estados Unidos, Estados Unidos dio acceso a través de satélite a todos los controles que ahora aparecen ya en las series de televisión, pero entonces ni se conocían para controlar a la ETA. Muchas de las grandes detenciones de armas, etc., pues, fueron gracias a la colaboración de Estados Unidos, que se fió de España, porque era un gobierno fiable en esa materia, porque llevaba a cabo, digamos, sin trampas, ni fuera de la ley, ni fuera de la lógica, digamos, del comportamiento de un gobierno, que tiene que ser que a los malos hay que perseguirlos y a los buenos hay que protegerlos. Pero, efectivamente, eso sucedió hace casi 20 años, y claro, los profesionales, si tú les dejas trabajar, pues trabajan bien. ¿Qué es más difícil para usted? Ya le cedo la palabra a nuestros contertulios. ¿Dejar trabajar a los que trabajan bien o impedir que trabajen a los que trabajan mal? Bueno, yo creo que lo que hay que... Que las dos cosas se ha heredado, ¿eh? Mire, yo creo que, y lo digo sinceramente, yo creo que lo que hay que hacer es dejar que cada uno haga aquello que es de su competencia, y yo creo que generalmente lo que se hace, se hace muy bien, y por eso yo creo que lo que tenemos es que favorecer que la división de poderes sea lo normal, lo que presida todas las actuaciones, una policía que investiga unos hechos, un fiscal que acusa y unos jueces que resuelven. Eso yo creo que es lo que debe de funcionar y que generalmente es lo que funciona. Lo generalmente ha dicho, porque particularmente todos los días y su partido en primera... Eso ayer lo denunciaba Mariano Rajoy en una brillante tunda que le dio a Spi Black, o sea, pero aquí resulta que estamos viendo dos unidades especiales, que no se sabe muy bien a qué obedecen, pero no debe ser bueno cuando Podemos las defiende, que son la UCO y la UDEF, que juzgan y en compañía de la Sexta procesan, condenan, zalleren, cornean, vuelven a levantarlos del suelo, después aplatanan y después fulminan, y luego dentro de dos o tres años a lo mejor los juzgan y a lo mejor resulta que son inocentes, pero ya han sido imputados, condenados, masacrados, puestos en ridículo, no pueden ir sus hijos al colegio, y eso lo están haciendo unidades que teóricamente dependen de la Guardia Civil, como la UCO, dependen teóricamente de Hacienda, como la UDEF, aunque la verdad es que no sabemos muy bien de quién dependen, porque actúan, como diría Luis Herrero, como cromosomas locos, y eso por desgracia en los últimos meses lo estamos viendo, bueno, ya los casos son docenas, pero eso, ¿cómo lo va a controlar el interior? Mire, son dos unidades que hay especiales, que no solo se dedican al tema de investigar la corrupción, que en estos casos de corrupción, pues la verdad es que están actuando a instancias del Ministerio Fiscal, que le encarga las investigaciones, o de los juzgados, ya sean de juzgados de instrucción de alguna provincia, o sean de la propia Audiencia Nacional. Bien, pero la UCO depende de la Guardia Civil, la UDEF depende de la Policía. Son dos unidades que llevan, la UCO concretamente lleva 28 años de experiencia, con lo cual no podemos reducir la experiencia que tienen profesionales de la Guardia Civil a lo que ha podido ser un caso, dos o tres últimamente. Y no se dedican solo al tema de la lucha contra la corrupción, ellos se dedican también contra el crimen organizado, en el tema de la lucha contra el terrorismo también ellos tienen actuaciones también que han sido importantes, el tema del narcotráfico, es decir, ellos tienen un radio de actuaciones que es muy amplio. Pero vamos a ver usted, Julio. Entonces yo le decía que ellos hacen unas investigaciones, se las encargan los fiscales o los jueces y ellos después emiten un parecer. Lo que ocurre, que a mí lo que sí me gustaría resaltar también, que en ocasiones ellos hacen o emiten una valoración, en la mayoría de los casos coincide con lo que el fiscal y después el juez, pues determinan y resuelven, pero en otras ocasiones no. Y yo creo que ahí es donde debe estar el funcionamiento normal de las instituciones. Lo que sí es verdad que yo, lo que siempre he rechazado y en la medida de lo posible procuraré poner todos los medios para que no surja, son las filtraciones. O sea, es que... Pero es que no son filtraciones, es que ya es el procesamiento mediante titulares teledirigidos a los medios de comunicación. No son filtraciones, son actuaciones dirigidas a lesionar directamente o políticamente a personas o personajes o cargos públicos. Yo he visto lo que usted decía, un cabo primero de la Guardia Civil firmando lo que es, vamos, casi una declaración de intenciones, cerca de las declaraciones de la Unesco. Yo he visto a una fiscal de esa Fiscalía Anticorrupción que fundó Felipe González para tapar la corrupción del PSOE, que de ahí viene, todos los fiscales son anticorrupción, lo que se llaman anticorrupción ya tengo más dudas, diciendo, presunta investigación chivada. Dicen, pero vamos a ver, ni son fiscales ni son... Y luego dicen, la Guardia Civil, la Fiscalía, no. Hay ahí elementos sueltos que están actuando políticamente por su cuenta. Y en algún momento tendrán ustedes que embridarlos o se los llevarán por delante. Bien, por eso yo creo que tenemos que terminar de recuperar la normalidad. Y es verdad que en la mayoría de los casos la normalidad es la que preside las actuaciones de la Administración. Pero hay ocasiones donde, sin duda alguna, se están lesionando antes de lo que pudiera corresponder en todo caso, pues la dignidad y la honorabilidad de las personas. Porque al final es cierto que cuando hay una filtración, que cuando ya se empieza a repetir por activa y pasiva un hecho, pues termina a lo mejor calando y después no llega a ningún sitio. Insisto, yo lo último, cuando nos encontramos con aquella filtración, que si el Secretario de Estado había tenido una reunión con el hermano del señor González, bueno, al final es verdad que los fiscales dijeron una cosa por escrito, al final le han pedido disculpas, sí, pero el Secretario de Estado sigue contestando todos los días. Y está contestando después de que le haya pedido disculpas por haber utilizado unos términos por lo menos incorrectos o confusos, y sin embargo insiste. Pero pide disculpas el fiscal bueno en nombre de los malos, ¿por qué no los depura? ¿Por qué no hay una acción disciplinaria? Porque es evidente que fue un abuso de autoridad, una manipulación, un uso espurio de su cargo para masacrar políticamente a una persona, además de lesionar su honorabilidad personal. Y eso, eso, a mí disculpas no me valen, porque lleva tres comparecencias públicas y unas dos semanas de unas cuarenta o a veces dos horas, depende, en la sexta y en la cuatro machacándolo. A ver quién le quita todo eso a la familia. A mí me preguntan por qué medida vamos a tomar por los ciclistas, pero comienza siempre la pregunta preguntándome qué es lo que voy a hacer con el Secretario de Estado. Así que imagínese lo que lleva el pasado y lo que llevo yo después de que fuera él el que diera la noticia, después de que se reuniera con luz y taquígrafo, que no haya habido ningún tipo de ocultación de nada. Y por eso yo creo que se han tomado medidas, sin duda alguna ha habido cambios, cambios dentro de la normalidad institucional. Las disculpas no son medidas. Y no, no, no digo que las medidas se tendrán que tomar dentro de cada una de las administraciones competentes en este caso. Y no cabe la menor duda que algún cambio que se ha producido en fiscalía o incluso en guardia civil o policía puede ser interpretada desde los policías, la guardia civil o los fiscales, como quieran. Pero yo creo que los cambios que se han producido, tanto los cambios en la fiscalía, no en mi departamento, pero se han producido conforme al estatuto del Ministerio Fiscal y conforme a la legalidad vigente. Y los cambios que hemos hecho en la policía y en la guardia civil, pues ha sido, he buscado a las personas que creía idóneas para que pudieran dirigir la policía, he buscado al señor Villabona, que me parece que ha sido un policía que tiene una brillante trayectoria, un hombre que ha estado en la calle, un hombre que ha mandado unidades, un hombre que no estaba implicado en nada. No trabajaba para ningún millonario conocido. Y creo que él es el que está haciendo los cambios a continuación que tienen que proponer. Por eso creo que la normalidad institucional, la que siempre voy yo, pues, por un lado anunciando, porque es verdad que suele existir normalidad institucional, y donde no haya la tenemos que recuperar, porque es lo que le debemos a la sociedad. Ministro, ¿las filtraciones son solo de los fiscales y la policía o la UCO, o es también fuego amigo, como denunció Cristina Cifuentes? Bueno, yo no creo que sea fuego amigo. Entendiendo por fuego amigo, si se quiere decir para ser claro. ¿Sus compañeros de partido? No, porque además, es que no se conocen. No se conocen. Y es cierto, porque no cabe la menor duda, que hay actuaciones que son secretas y se conocen. ¿Eso cómo puede ser? Si siendo secretas se conocen. Yo entiendo que cuando... Las visitas a los ministerios las ve mucha gente. Sí, yo, mi agenda es pública. Pues por eso le digo. Pero, ¿cómo pueden ser? Después hay que llamar a un periódico a contarlas y eso es muy fácil. No, pero nadie que vaya a un ministerio, porque en el ministerio concretamente le puedo asegurar que no hay noticias de lo que esté en un sumario. Eso se lo puedo garantizar, porque faltaría a sus obligaciones el que haya tenido en carga una investigación y se la cuente al ministro o al secretario de Estado. Incumple la ley. Y lo que sí es verdad es que me preocupa mucho que esas actuaciones, estando secretas, se puedan conocer. Me preocupa muchísimo. Y si supiera yo quién es, desde luego, le puedo asegurar que yo tomaría medidas. Pero no es fácil saber. Entonces, si no sabe quién es, ¿cómo sabe quién no es? Claro. Pero, o sea, quiero decir que... Yo lo que veo es que los enemigos políticos de determinado sector del gobierno van cayendo, uno tras otro. Y no se sabe quién es, pero sí veo quién se alboroza. Pero es igual. Fernando Lázaro, que estaba en el Ministerio del Interior antes que usted, y lo estará después. Lo que lleva toda la vida investigando ahí en las zahurdas, ha sobrevivido a las cloacas, es un ser superior. Eso es todo, Florentino. Hombre. Sí, no, no. Aquí hay varios. Hemos sobrevivido a Villarejo. Eso sí. Oye. Un comisario... Que va a declarar con lo de la doctora Pinto. Creo que es el viernes le toca someterse a una rueda de reconocimiento que imagino que solo dentro de la propia casa, con la figura que es que ha sido y es Villarejo, pues habrá cierta convulsión, imagino, en ese entorno. Yo lo quería preguntar, retomando otra vez el asunto lezo. En el caso de Cristina Cifuinter, de la presidenta, es verdad que se produce una información de unos informes que estaban en el sumario de la UCO. No es una filtración porque ya se levanta el secreto de sumario. Bueno, alguien advierte a los medios de que tienen que buscar el... El mismo día. Y viene por la agencia EFE, además. Pero lo que deduzco de su intervención, y si no me corrigé, es que en el caso del secretario de Estado, señor Nieto, lo que trata de transmitirnos es que es víctima de una guerra de fiscales, toda la situación que se ha generado en su entorno. No, no es que sea una guerra de fiscales. Lo que insisto es que yo creo que no tiene la trascendencia que tiene la reunión, y la prueba está en que le han pedido perdón, y bueno, existe una discrepancia. Lo único que yo siempre he pedido es el mismo trato para todos. A mí lo del embudo, la parte ancha para uno y la estrecha para otro, no. Porque es verdad, y lo comentaba antes don Federico, que Podemos está haciendo ahora mismo un uso partidista de la UCO y de la UD. Lo está haciendo. Hombre, como que se lo quiere quedar como si fuera la checa. Pero resulta que el Partido Socialista ha entrado también en ese tema. Y yo digo, vamos a ver, los informes de la UCO o de la UD, si son válidos los que hay en Madrid, también serán válidos los que hay en Andalucía con el tema de los ERE y con todo lo que son el fraude de los cursos de formación y todo eso, y las subvenciones. Luego entonces, ¿por qué en Andalucía han criticado a la UCO y a la UD? Y sin embargo, aquí en Madrid aplauden a la UCO y a la UD. Nosotros lo vemos con absoluta normalidad. Nosotros dos son ministros porque la primera que criticó a la UCO recientemente ha sido la propia Cristina Cifuente. Una cosa es lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía criticando a la UCO y otra, porque es que ayer se lo tuve que contestar otra vez. Hay un tema que la señora Cifuente, que defiende a la policía, defiende a la Guardia Civil y lo único que dice es que no comparte el informe que ha hecho la UCO. Vamos, es que yo creo que uno tiene derecho a compartir o no compartir. Ocurre hasta con las sentencias judiciales, que dice las sentencias hay que acatarlas, pero no las comparto porque puede uno no compartir un criterio. Porque en ocasiones nos vemos que hay un tribunal que resuelve y dos votan una cosa y uno vota la contraria, o de cinco, tres y dos. Por eso yo creo que una cosa es criticar el hecho de que tengan que actuar y otra cosa es no compartir una valoración que se ha hecho. Y por tanto yo creo que eso no significa ni criticar a la UCO ni criticar a la Guardia Civil ni atacarla. Usted lo cuenta así porque naturalmente usted representa al gobierno del cual forma parte. Yo no lo veo así, ministro. Es decir, yo lo que sí que veo es que la propia Cristina Cifuentes, a través de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, emite un papel donde hace una crítica razonada y donde coloca a la UCO a los pies de los caballos. Y usted sabe, otra cosa es que no lo puede a lo mejor reconocer públicamente. También como los que estamos aquí, que eso sienta cuando quemaba en un sector del partido. Don Luis, yo insisto, yo quiero insistir en ese tema porque me parece que es razonable y además entra dentro de los derechos que tiene una persona de no compartir la valoración de otro. Y eso no significa. Y la prueba está. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos han hecho una valoración y la valoración se la han mandado al juez. Y el juez ha dicho que no ve ningún indicio para... Perdone, 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 señor ministro. El juez ha hecho una cosa que solo por eso, aparte de haber sido director general de justicia de la Generalidad del PP de Valencia, no llegar a consejero, venirse a la audiencia en plan Garzón, sacar sumarios y llevar este caso de la financiación ilegal del PP de Madrid desde hace cuatro años en secreto, que ha consistido en la filtración en píldora sistemática de todo, el juez la imputa antes de comer y la desimputa a mediodía. O sea, filtra primero la imputación y a continuación, cuando ya ha sido conveniente masacrada, porque ahora las noticias no tardan mediodía ni al día siguiente. Las noticias duran un minuto. Lo que llega a la noticia, repasarla, radio, televisión, etc. Y una hora y media después aparece que el juez nunca pensó desimputarla. Y entonces, ¿por qué no quitó ese informe que no hay por dónde cogerlo del sumario? ¿Cómo que no puede? Pero si esa parte es puramente valorativa, puede mantener los datos y no las valoraciones. Los informes de loco forman parte del sumario y tú no puedes quitar o poner de acuerdo a lo que te convenga. Perdona, no, 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 no. Cuando tú valoras que no hay ningún motivo, cuando lo que hace la policía no es dar datos, no es dar datos... Pero luego eso pasa a otras manos. Perdona, ¿eso en manos de eso? ¿En qué se tradujo? Bien, el ministro sabe más que tú y que yo en su doble condición. No, no, el ministro es reo aquí y no puede saber más que nosotros. En el ministerio nos puede detener, pero aquí... A ver, ministro. No, tampoco. No, no. Yo creo que el juez lo que tiene es que incorporar lo que le manden, porque él puede, y de hecho ha entendido que no hay ningún motivo para que yo fuera así, ni que vaya a estar imputada, pero bueno, pues lo tiene que unir. Lo que sí es cierto es que cuando sale a la luz pública este tema, yo creo que, sabiendo que son personas que van a tener algún problema en cuanto a la opinión pública, si él ya tiene pensado que ahí no hay nada y que inmediatamente se hizo, pues podría haber habido alguna resolución que aclarara que antes hubiera. Claro. ¿Por qué? Pues porque al final volvemos otra vez a lo mismo. Ya que yo sale el nombre de la señora Cifuente, que es presidenta hoy día de la comunidad, pues ya sale vinculado, ya todos vimos lo que pasó aquella tarde. Al día siguiente de la moción de censura presentada por Podemos... Yo, sinceramente, creo que se ha causado, pues sobre todo, sobre todo se ha causado una situación de alerta, de alarma y un daño a una persona... Y a un partido. Que creo, y a un partido, por supuesto, que creo que hay que evitar. Sea del partido que sea, esas cosas no deben de pasar. Y sobre todo cuando estamos hablando de una persona que, sin duda alguna, ha combatido la corrupción cada vez que ha pasado por la puerta de su casa y así lo ha hecho. Bueno, se supone que eso lo han hecho todos, pero luego algunos han sido corneados y otros no. Solo una cosa, lo más escandaloso es que el juez lo hace el mismo día en que es ascendido o promovido a una sala que ahora a todos les gusta, la de apelaciones de la Audiencia Nacional, porque es políticamente la que da paso al Supremo. Entonces, claro, el escándalo es mayúsculo. O sea, Pedro J., que a veces más sale el del diablo por viejo que por diablo, dice, este ha jugado a las siete y media, ni me paso en la condena y la empuro, ni tampoco la dejo de condenar porque la zallero. Y así asciendo y me resguardo y la gente me teme, pero no hasta el punto de alarmarse. Y efectivamente consiguió el ascenso y efectivamente ha quedado bien con Ferreras y supongo que con Soraya. Pero lo fundamental, eso no lo ha oído usted, pero lo fundamental, no puede ser que veamos ascender a los jueces que van dejando moralmente imputadas a personas que legalmente desimputan y que lo veamos el mismo día con apenas horas de diferencia. Quiero decir que es que es verdad que para llegar a esto han tenido que fallar muchas cosas. Es decir, no es responsabilidad de una persona, es la Fiscalía a lo largo de mucho tiempo, es la Audiencia Nacional como Tribunal Especial, que en mi opinión debería desaparecer, lo he defendido hace muchos años, porque 20 años de Garzón ahí no pasan en vano, etc. Pero sobre todo es que no puede haber jueces que están en una pasarela continua, que son figuras que salen inmediatamente en Vanity Fair. Es decir, no puede ser, nos hemos acostumbrado a unas cosas poco a poco que no han empezado ahora, pero que están llegando a un punto, esto no es un Estado de Derecho. O sea, aquí no hay ninguna protección real del justiciable, que en teoría somos todos. Y usted es juez y lo sabe. Bueno, yo creo que en términos generales sí hay una protección y tenemos un Estado de Derecho. Pero es verdad que cuando estamos hablando de casos que tienen una cierta relevancia, como son de los que aquí se han puesto hoy encima de la mesa, pues es verdad que se causan unos perjuicios que son irreparables. Claro. Y por tanto yo creo que lo que hay que guardar es un equilibrio y nos tendremos que esforzar, nos tendremos que esforzar en conseguirlo. Lo que sí es verdad que se viene haciendo y se pone aquí encima de la mesa el tema del fuego amigo y de unos y otros. Yo, de verdad, yo llevo poco tiempo en el gobierno. Se nota. Yo en Madrid pasé una etapa cuando estuve de director general en el Ministerio de Justicia con Margarita Mariscal de Gante en el primer gobierno de Arnar. Gran gobierno, por cierto. Y el de ahora también, el de ahora también. Sí, no, lo digo aquello porque había una gente de un nivel impresionante. Ahora también, ahora también. También, también. Pero mire, yo no estaba muy acostumbrado a lo que se pasa en Madrid. Sí. Entiéndase con todo respeto el comentario que hago. No, no, no. Yo venía de una provincia como Sevilla. Sí, sí. Hombre, en Sevilla tampoco es que tengan el culmillo retorcido, salomónico, como decía Camani. Pero, hombre, si usted ha vivido todas las cintigas, ¿se está viviendo ahora las cintigas del Partido Popular? Le iba a preguntar por la candidata del joven Arenas y la suya. ¿Le preguntará algo el ministro? Sí, no, pero estaba tirando balones fuera. No, 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 no. Pues, cuente, cuente. No, no, sí, yo lo que le quería decir, que no existe el fuego amigo. Yo pienso que hoy por hoy estamos más centrados en otra serie de temas. Pero eso no es óbice para que, sinceramente, yo aquí lo reconozca y lo hago públicamente, que hay cosas que tenemos que fortalecer y que evitar que puedan pasar. Que no es fácil corregir esas disfunciones porque hay un interés en tener una información y en poderla sacar. Pero yo creo que no hay una persona que tenga sentido común, que sea sensata, que comparta que estas cosas sucedan. Y, por tanto, yo creo que tendremos que dar los pasos necesarios para que lo que ocurre con normalidad en cualquier sitio, también ocurra en determinado supuesto. Insisto, que sea del partido que sea, pero se causa un perjuicio irreparable. Y eso también tenemos que garantizarlo. ¿Cuál es el punto de hacer mecanismos? ¿Qué mecanismos serían con los colectores? Porque las herramientas están creadas. Después de la publicidad. Las citaciones. Después de la publicidad, porque aquí vivimos honradamente de lo que ingresamos. Pero antes, Vanessa, adelántanos por dónde van las preguntas que han hecho. Han llegado muchísimas preguntas para el ministro del Interior. Muchas preguntas y ya adelanto que la que más se repite versa sobre el desafío catalán. Una pausa se os parece y las formulamos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a la tienda de Galería del Coleccionista. Hoy tenemos un programa para todos vosotros dedicados al bienestar, a la salud, a sentirnos bien. Y para eso estamos aquí, Agustín y yo, para facilitaros la vida, como decimos. Bueno, muy buenas a todos. Bueno, pues efectivamente tenemos un programa muy especial, tiempo de sobra para que podáis ver todos los detalles y podamos contar realmente todo lo que puede hacer nuestro fantástico sillón, ¿verdad? Y disfrutarlo. ¿Te parece? Pues claro que sí. Además, ya sabéis, y no adelantamos nada, que con Galería del Coleccionista todo son facilidades. Ya sabéis que por tan solo 25 euros al mes sin intereses, podéis tener este fantástico sillón Comfort Plus. Vamos a volver a decirlo, ¿no? Porque este es el dato importante, 25 euros al mes sin intereses. Lo tenéis en casa, dices, voy a llamar, porque lo quiero ya, lo recibes sin intereses. Y luego ya pagarás tranquilamente a nuestro teléfono, que aparece en pantalla. Galería del Coleccionista presenta en exclusiva el sillón elevador Comfort Plus, pensado para la salud, la comodidad y el bienestar. Un sillón en genuina piel que nos reclina o levanta sin esfuerzo con solo pulsar un botón. Y que además proporciona un grato masaje y calor para aliviar dolores, relajar los músculos y combatir el insomnio. ¿Y es tan fácil de usar? Todo se realiza con un sencillo mando a distancia. Comfort Plus es el único sillón de auténtica piel que la reclina o levanta automáticamente y que por su elegancia y gran calidad, embellecerá de verdad su hogar. Máximo descanso, relax y confort para toda la familia. Un verdadero Comfort Plus puede ser suyo ahora por 25 euros al mes sin intereses. Y ahora además con un estupendo regalo adicional, esta magnífica manta de chenilla Comfort Plus. El auténtico confort solo cuesta 25 euros al mes, con la garantía de Galería del Coleccionista. Bueno, pero lo más divertido es qué tiene. Qué tiene este sillón para que todo el mundo lo quiera, todo el mundo lo desee y para que haya sido uno de los productos más vendidos en Galería del Coleccionista. Es un sillón muy completo. Para empezar, ya lo estáis viendo, un diseño adecuado para cualquier tipo de salón. Se ha elegido un tipo de diseño que valga para una casa moderna, pero para también una casa un poco más clásica. ¿Y cómo lo hace? Primero con el color, bueno, que estáis viendo un color marrón, es piel de vacuno auténtica, piel auténtica, muy muy importante. Tiene ese piel de vacuno, es mullidito, muy importante, no es duro. Es decir, yo siempre lo digo, es como si nos abrazase. Nos acoge, nos acoge la espalda, los riñones, las piernas. Sí, nos envuelve. Nos envuelve, efectivamente. Pero lo más curioso, masaje. Masaje por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las piernas. O sea, masaje completísimo que nosotros vamos a poder controlar en todo momento. Bueno, pues lo mejor que tiene, para mí, incluso mejor que la vibración, que el masaje, que el calor, que luchar contra el estrés. Para mí una curiosidad es que nos ayuda, sobre todo, principalmente a las personas que tienen problemas de movilidad, que no tienen fuerza en los brazos o en las piernas o problemas de espalda, a levantaros. ¿Y cómo lo hace? Pues el sillón Comfort Plus tiene un botón, también tiene un pequeño mando, con dos botones. Este sí que es más sencillo todavía. Dos botoncitos, aquí uno arriba y otro abajo. Este es elevador. El elevador levanta el sillón completamente y el reclinador, bueno, pues lo que hace es que nos pone totalmente horizontal. Y luego, además... ¿No nos regalas nada hoy? Ah, pues claro, por supuestísimo. Esta manta de chinilla, bueno, pues por supuesto, viene de regalo con el sillón Comfort Plus para aquellos momentos de invierno que necesitamos taparnos un poquito, incluso en verano cuando está todo el mundo con el aire acondicionado en casa, pero nosotros queremos estar un poco más a gusto. Ya sabéis, bienestar, salud, el sillón Comfort Plus es tu producto. Ya sabéis, llámanos, nosotros os damos las gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta luego. Galería del coleccionista presenta en exclusiva el sillón elevador Comfort Plus, pensado para la salud, la comodidad y el bienestar. Un sillón en genuina piel que nos reclina o levanta sin esfuerzo con solo pulsar un botón. Y que además proporciona un grato masaje y calor para aliviar dolores, relajar los músculos y combatir el insomnio. ¿Y es tan fácil de usar? Todo se realiza con un sencillo mando a distancia. Comfort Plus es el único sillón de auténtica piel que la reclina o levanta automáticamente y que por su elegancia y gran calidad embellecerá de verdad su hogar. Máximo descanso, relax y confort para toda la familia. Un verdadero Comfort Plus puede ser suyo ahora por 25 euros al mes sin intereses. Y ahora además con un estupendo regalo adicional. Esta magnífica manta de cheneña Comfort Plus. El auténtico confort solo cuesta 25 euros al mes con la garantía de galería del coleccionista. Es Radio. Bueno Vanessa, vamos con esas preguntas al ministro del Interior. Ya lo adelantábamos, la que más se repite es que va a hacer el gobierno con el desafío catalán, pero también hay preguntas sobre la lucha antiterrorista tanto contra ETA como contra el autodenominado Estado Islámico. Señor Doido, usted como juez, esto es un golpe de Estado, ya lo están diciendo, ¿hay de ellos que lo prohibirán? Si tiene planteado alguna intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si al final se le ha producido el referéndum en octubre, en Cataluña. Señor ministro del Interior, ¿debería España cerrar mezquitas? Segunda ministro, Ceuta Mililla, yo que sí, de Cádiz, ¿estamos bastante seguros con el tema del islamismo? Quiero saber por qué no le tienen a Joseph Fernera, que la banda está por el caeta. Bueno, aquí no hay un tonto que oiga de radio, ¿eh? Pero aquí es que todo el mundo está, el que no tira con bala tira con espingarda clásica, o sea, sí. Pero bueno, yo quiero tranquilizar a los oyentes, don Federico. Sobre todo de Cádiz, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cuando hablaba, el oyente que hablaba de Cádiz hacía referente a Ceuta y a Melilla como focos que pudieran estar, pues en cierta medida, mayormente amenazado por el terrorismo yihadista, lo quiero tranquilizar. Hoy día el terrorismo yihadista no tiene por qué tener una localización de las personas que estén radicalizándose desde el punto de vista de la pertenencia o formando parte de DAES. Ellos suelen trabajar mucho con todo lo que es el tema informático y por tanto pueden estar en un sitio y están relacionándose con otro. No hay ningún foco especial en España y la verdad es que, como antes hemos tenido la oportunidad de comentar, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, también con la colaboración con el CNI y con Seguridad Nacional, pues la verdad es que hay una coordinación magnífica y se están deteniendo a muchos yihadistas y sobre todo se tienen, en cierta medida, muy analizados y sobre todo un seguimiento muy especial a los cauces donde ellos están moviéndose. Y eso es lo que nos ha permitido, pues que teniendo el nivel de alerta 4, pues en España se hayan detenido, pues, 212 yihadistas en año y medio aproximadamente y desde luego que sigamos en esa línea. La coordinación, para la tranquilidad de todos los oyentes, es magnífica. Toda la semana, mañana concretamente, habrá una reunión en la que están los máximos expertos de Guardia Civil, Policía Nacional, CNI y de Seguridad Nacional. Se reúnen en el Ministerio del Interior donde todos los jueves repasan todas las posibles amenazas que ha habido, qué noticias hay nuevas, analizan todos los atentados que se han producido en cualquier parte del mundo y empiezan a sacar conclusiones para que aquí se evite. Sí, porque cada crimen son pistas. Entonces, al final, se extraen las conclusiones, nosotros las compartimos con el resto de los países de la Unión, de ahí a que tenga ahora mismo el reconocimiento que tienen nuestros servidores públicos en seguridad y, desde luego, una colaboración muy estrecha que tenemos con Marruecos, donde hay una gran colaboración y, al mismo tiempo, también una colaboración que estamos haciendo varios países de la Unión Europea en la zona del Sahel, todo lo que es Centro África, porque si los paramos allí no llegan hasta aquí. La seguridad que ahora consigamos en África es la seguridad nacional. Desde el punto de vista del tema del terrorismo de ETA, que también lo han puesto encima de la mesa. ¿Me permite hacerle una cuña, ministro, con el tema del yihadismo para que no se me escape sin la pregunta? La posibilidad de elevar el nivel de alerta 5 y la posible descoordinación en el plano policía-tribunales. ¿A qué me refiero? A la última sentencia del Supremo sobre la premura en la actuación policial con el tema de la autorradicalización. ¿Cuándo actuar? ¿Si ese tiempo policial y judicial está compasado en España o podríamos...? No podía poner en la reunión de los jueves a los jueces. Porque, claro, de nada le sirve a la policía hacer su trabajo si luego los jueces se lo echan por tierra. A partir de destapar toda la actuación. Ha sido una sentencia que ha recaído el otro día, ya ha sido analizada también por los cuerpos de seguridad y para, en definitiva, ver cuándo debe de actuarse. Pero es verdad que en el tema del yihadismo se ha puesto de manifiesto que la actuación preventiva es fundamental. Porque es que si no, cuando te das cuenta, lo que han cometido ha sido un acto terrorista como el que se cometió antes de ayer en Manchester, o como hemos estado acostumbrados. Es que ahora hay un señor que decide coger un coche, como se pasó en Londres, y arrasa en el puente con una serie de personas. Por tanto, yo creo que la actuación que está llevando la policía, pero sobre todo que está teniendo un respaldo mayoritario en la judicatura, yo creo que es acertado y creo que hay que seguir en esa misma línea. No obstante, si hay que matizar, si que haya que concretar, que haya que completar, pero el hecho de que haya habido una sentencia no va a cambiar el modus operandi que está teniendo la policía porque se ha demostrado que es positivo. En cuanto al terrorismo de ETA, yo quiero llegar a todo el mundo a la tranquilidad. Antes decía que yo había dicho que si hubiera que cambiar, que yo me iría. Fue una expresión, que la vuelvo a poner aquí en pie, pero también he de decir, y es de justicia hacerlo, que el primero que no ha condicionado para nada de los presupuestos toda la relación con los presos de ETA y la lucha contra ETA ha sido el presidente Rajoy. Por tanto, aquí, si no se lo puedo asegurar, que no ha habido absolutamente... Pero reconozca usted que el caso Bolinaga no es lo que avala, digamos, la credibilidad del gobierno de un gobierno, no es el que estaba usted de un gobierno en ese asunto. Bien, pues yo le puedo asegurar que el presidente Rajoy no ha vinculado en absoluto nada, nada, nada. El apoyo a los presupuestos no lo ha vinculado con ninguna concesión. Y además, en eso, yo creo que las medidas que estamos tomando desde el Ministerio del Interior, que son la misma política que se había seguido anteriormente, yo comprendo que haya quien no le guste, sobre todo de ese sector que hay pro-etarra, pues que no le guste, pero es así. Y aquí no va a haber ninguna concesión hasta que no se entreguen definitivamente todas las armas, no el pari-pé que han hecho en Francia. Pero además que tienen que disolverse, y además tienen que pedir perdón, y además tienen que arrepentirse, y además tienen que saldar las deudas. Y una vez que se haya hecho todo eso, entonces ya veremos. Bueno, y yo su ternera, ¿lo van a detener los jueves o no? Es que me ha encantado lo de la reunión de los jueves, me encantaría estar un día ahí y ponerle un micrófono al ministro. No, por eso debe tener unas grabaciones el diablo de los micrófonos del despacho del señor Zoido. Nosotros vamos a combatir el terrorismo, como se ha venido demostrando. No va a haber ninguna concesión, ninguna concesión. Pero el CNI, ¿por qué no detiene a este tío? Bueno, pues porque no lo ha podido detener, si no... Estamos, mire, hace poco tiempo vino un etarra de México que estaba a punto de que hubiera prescrito el delito. Mató a la primera policía que mató de un tiro en la cabeza. Y la verdad es que yo que tuve la oportunidad de estar con la hermana de aquella policía que habían matado, vi llorar a muchos comisarios de policía que eran compañeros de aquella señora. Y quizás uno de ellos me dijo, quizás los policías jóvenes no entiendan lo que hoy nosotros estamos experimentando. Para nosotros esto ha sido fundamental. Y esa es la demostración de que allá donde estén nosotros los vamos a combatir, los vamos a buscar y los vamos a poner a disposición de la justicia. Otro tema que preocupaba, el tema de Cataluña. Cataluña está haciendo, y sobre todo el señor Puigdemont, está haciendo un chantaje. Y está encontrando muchos colaboradores en su entorno. Es verdad que ninguno a nivel internacional ha ido llamando a muchas puertas o ha querido llamar a puertas. De hecho ha llamado, pero no lo han recibido en ningún sitio. Sí, pero lo reciben en el Ayuntamiento de Madrid. Es bastante peor que que te reciban en Bruselas. En relación a eso, ministro, déjeme suele una pregunta muy rávida, porque a mí me parece que no es muy congruente que cuatro ministros ayer hablen de golpe de Estado en relación a eso. Y que el gobierno no haga nada. Usted es ministro del Interior. ¿La policía va a hacer algo para impedir que se pongan las urnas? ¿Llegado el caso? Mire, yo le puedo... Vamos, yo dije ayer, contesté ya también una pregunta ayer, y le dije que este es un chantaje que se le quiere hacer al gobierno. ¿Golpe de Estado o no? Bueno, yo creo que es un chantaje. Las presiones a golpe de Estado... Bueno, lo han dicho cuatro ministros, la ministra de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, lo dijo García Albiol, lo dijo hasta Alfonso Guerra hace cinco años, que era un golpe de Estado a Cámara lenta. Ahora ya se ha acelerado la Cámara. Sí, es verdad que lo han acelerado, porque además es que cuando le interesa no hacen caso ni a los dictámenes del Consel que tienen ellos allí en Cataluña. Y ha habido ya hasta asociaciones de jueces que han tenido que salir también y han venido pues denunciando que el sistema que allí se quiere establecer que no corresponde con el sistema y la defensa. Entonces, claro, por eso yo creo que es un chantaje al que nos están sometiendo y que nosotros desde luego no vamos a consentir en modo alguno que ese chantaje se produzca. ¿Pero están ustedes preparados para tomar el control de los musos de escuadra si es necesario? No le quepa la menor duda que el Estado, es decir, el gobierno de la nación, tomará todas las medidas que tenga que tomar. No le quepa ninguna duda. Bueno, vamos a hacer un minutín de nada, una pausa puramente nutricional, porque lo necesitamos. Estos son los minutos de oro del abastecimiento de las empresas decentes, de las pocas que van quedando. Y volvemos y despedimos al ministro del Interior. Fórmula que no quiere decir nada, simplemente que le decimos hasta ahora. Porque los sueños empiezan a hacerse realidad. En el lugar donde los soñamos, Galería del Coleccionista presenta el conjunto Grand Chateau. Luminoso, cálido, elegante y muy versátil. Grand Chateau reúne todo lo que necesita para transformar su dormitorio de mil maneras distintas. Un maravilloso adredón reversible, por un lado con la armonía y la suavidad del tacto raso. Por el otro, el cálido abrazo del tacto mutón, que arropará sus sueños con la delicadeza que merecen. Junto a él, cuatro cojines a juego, con el mismo diseño reversible y un elegante cojín redondo. Todos ellos con detalles de pasamanería de gran lujo. Grand Chateau, dos diseños exclusivos en un solo conjunto para disfrutar cada día de un dormitorio diferente, por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora y haga su reserva. Galería del Coleccionista Cuando decides hacerte un seguro de salud, puedes hacer dos cosas. O te vuelves loco cuadrando números. O contratas tu seguro de salud Aegon. Donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros sin copago. Compruébalo tú mismo en Aegon.es Aegon, asegura el mañana. O contratas tu seguro de salud Aegon.es O contratas tu seguro de salud Aegon.es O contratas tu seguro de salud Aegon.es Firma Facto, ¿eh? Esto, el ministro de Interior es solvente. Pero hay gente que puede tener problemas de financiación un mes para una empresa. Para eso está el Facto, ¿eh? Le recomendamos Depósito Facto porque da fruto cada tres meses y además te liquidan, Federico, los intereses generados. Para más información hay que entrar en Cuentafacto.es, una marca comercial de banca Farmafactory. Bueno, y para problemas de salud, para seguros de vida, antes era solo para el PP, pero ahora en el show está mucho peor. Yo creo que el seguro de salud Aegon, sobre todo ahora que vienen los congresos regionales, no puede faltar en ningún socialista que se precie. En ninguna casa, Federico. Prácticamente, tú sabes la tranquilidad que da poder elegir entre más de 37.000 especialistas sin sorpresas de coberturas no incluidas y además más de 1.000 centros a nuestra disposición, que son los que pone el seguro de salud de Aegon y luego el precio completísimo, desde 39.95 al mes y sin copago. Muy asequible. Además, todo esto llamando a... Y en habitación individual, sin el sector crítico. El trato que nos gusta. O sea, que solo, solo, porque encima te tocan al enemigo y te dan la noche. O sea, a ver, ¿a qué teléfono llamamos? El 900-177-177-900-177-177. Bueno, pues vamos a acercarnos al corte inglés. A ver, ¿qué le recetamos al ministro del Interior para que siga con buen humor y tranquilidad? Que siga llevando corbatas con toros como lleva, que está muy bonita esa corbata. Muy bien, muy bonito. Es el toro de Osborne. Un colchón viscolástico. Yo no me puedo fiar de un ministro del Interior que duerme poco. O sea, uno tiene que dormir bien y tomar decisiones después del pelo. Duermo lo que necesito. Mira, Luis, tenemos un 40% de descuento en una selección de colchones. Me ha venido muy bien esto que me ha dado ahora mismo. A veces es muy cariñoso. A veces sí, a veces sí. Aspol, Flex, Picolín, Relax, 40%. Además tenemos los asesores del caso que te dicen, este es el colchón que se ajusta a sus necesidades y a su manera de dormir, a su complexión. En fin, 40%. Exactamente. Y dice, ¿usted se desparrama al dormir o se queda así quietecito en plan fetal? Dice, no, no, yo no me desparramo. Pues mira, entonces este, este. Porque usted concentra el peso, el que tiene en esa zona. Que usted se desparrama, entonces usted necesita una apoyatura más amplia. Esto está inventado. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio Zoido, por estar aquí. A pesar de lo grave de todos los asuntos que hemos tratado, es una conversación muy agradable. Así que nada, la repetiremos. Muchas gracias, don Federico. Hacía tiempo que no nos veíamos. Pues sí, señor. Pero... A mí me ha sido muy grato. Yo estoy en el mismo sitio y usted no deja de ascender, o sea que estamos bien los dos, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa y nos vamos rápidamente.